Baa ba 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 bah Quiero fumar 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 Españetame la nariz que la nota suba y arriba Tengo dos hutos por una raya 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 Ya dejé de invitar droga pero si me la dan me la meto Tu jeba está bacana y por el culo se lo meto Respeto para tu sobrino y para tu nieto Dos bolsas de espíritu y una botella de amaretto Bajando pal caliche me he metido hoyo Subiendo pal bro me mete un picapollo Vamos pala 40 pa que hagamos un toyo Yo te de grano por mi picapollo Bajando pal caliche me he metido hoyo Subiendo pal bro me mete un picapollo Vamos pala 40 pa que hagamos un toyo Yo te de grano por mi picapollo quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. Hoy esto yo lo mío, sabes, yo no quiero coro. Que se explote la nariz, la droga se haga por los poros. No importa lo que venga, loco, siempre estamos ready. Y una bolsa de perigo que siempre me pone heavy. Tengo dos sentos pa' una raya. Tengo dos sentos pa' una raya. Tengo dos engo, 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 dos engo por las rayas, rayas Empañetame la nariz, que la nota suba allá arriba Empañetame la nariz, que la nota suba allá arriba Quiero fumar, quiero hueles Quiero fumar Wey hay santana . primo el hermano de Kiko Lakema él es el que lo tiene incondio Tolentino con peneroman el matatan Manicomio record Alfredito hay el que me vende la droga que fue Y que van a pensar los hijos mio A mí me dice la table 18, tú lo sabes Es mil, el hombre de la cartera Windy, cheche como lo todo En la casa, ¿qué fue? Pañetame la nariz que la nota suba allá arriba